Hola amigos, los somos El Espectador, les mando un beso enorme y espero verlos pronto por acá en la hora de teatro en mis generaciones. Cecilia Priego, abrazos y bendiciones para todos. Cecilia, cuéntanos de tu papel en esta obra. Bueno, mi persona que se llama Sol Vega, me vengo tocando un poquito lo que es el tema de la soberbia. Es una chica que al final ha tenido todo, es una chica muy 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 presa, entonces al final ella tiene un conflicto, ¿no? Porque ella cree que el dinero lo puede todo, pero no les puedo contar más porque tienen que ir a verla para que vean en qué termina su historia. ¿Cómo ves el panorama del teatro en México? Mira, fíjate que ahorita estoy muy muy nerviosa porque es la primera vez, bueno, aquí para nosotros los mexicanos en especial, en la parte de la actuación, del teatro, del cine, la Lejía de las Estrellas es una plataforma muy 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 importante, ¿no? Es parte de nosotros los mexicanos. Entonces recibir este galardón es darnos cuenta que realmente nos están apoyando, en este caso que somos talento nuevo, que realmente se están fijando en los que estamos afuera. A lo mejor no tenemos un nombre, un título, por decirlo, pero se están dando cuenta del trabajo que estamos haciendo. Entonces, la verdad, me siento muy contenta, muy orgullosa y pues que estamos aquí, ¿no? Aquí está el resultado de lo que hemos venido haciendo con mucho esfuerzo y con muchísimo trabajo. Es una gran alternativa y vamos a estar al pendiente. Muchísimas gracias. Gracias.